Máquina free motion para sentadilla. Lo primero que quieren hacer, pongan su pesa de aquí por abajo del cojín, abran sus piernas para que hagan la sentadilla, de aquí jalen el manejo, no lo suelten hasta cuando estén hacia el fondo. De aquí hagan la serie, despacio de controlado. Cuando acaben, otra vez hacia el fondo, amarren el manejo, abajo, no lo suelten, otra vez al principio.